Yo creo que lo sacaron dos cosas, Plutalco. Lo sacaron las jeringas, la jeringa sacó a Plutalco Arias y la comunicación. Pero eso le ha pasado al PLD, al funcionario del PLD que lo nombra ministro y él cree que el presupuesto de ese ministerio es de él. Vamos a hablar en español, las cosas son así, señores. Y quiero iniciar con, bueno, estamos estrenando ministro de salud pública. Recuerden que el presidente cambió a Plutalco Arias. Plutalco había denunciado también, al momento no sé si es porque renunció. Los cables internacionales lo pusieron, o sea, escribieron la noticia, renataron la noticia, como que Plutalco Arias había renunciado a los cables internacionales. Ustedes saben que no juegan los cables internacionales. Pero hubo un decreto derogando su nombramiento del Poder Ejecutivo. Entonces, en su lugar nombraron a Daniel Rivera. Daniel Rivera, ellos son del mismo sitio, son de Santiago, son de la socio de la Unión Médica, creo que es la Unión Médica de Santiago. Me parece que es así. Hubo un médico de Santiago que le escribió un tuit a Plutalco. No recuerdo cómo se llama este médico, pero Bolívar, bueno, escribió un tuit. Y en ese tuit, él decía, lo dice en el tuit. Ah, bueno, este tuit dice, Dr. Bolívar García, dice él, En mi más sentido, pésame al Dr. Daniel Rivera, que siendo un hombre rico, serio y honesto, viendo lo que acaban de hacer a su amigo del alma, Plutalco Arias, es capaz de meterse en la cueva de Alí Babá y sus cuarenta. No hay dinero en el Estado para que yo acepte un puesto, dice el Dr. Bolívar García. El Dr. Bolívar García, de Santiago, es decir, que quitaron a Plutalco Arias, o renunció a Plutalco Arias, como yo decía hace un momento, los cables internacionales, yo no conozco a ese doctor, ese es amigo de Plutalco y es amigo también de Daniel García, perdón, Daniel Rivera, Daniel Rivera, Daniel García, es un periodista amigo, Daniel Rivera, es nuevo ministro de salud electo, era vicepresidente de ADECLIN, esa es la asociación de clínicas privadas, y él, bueno, de Santiago, estamos hablando, como dice Bolívar, que se metió en un lío de apaga y fuego, pero el lío de las jeringuillas fue que se llevó, el lío de las jeringuillas, de las jeringuillas, fue que se llevó a Plutalco, pero Plutalco decía que el presupuesto de salud pública, en una carta que mandó a los medios, Plutalco se movió bien, Plutalco, yo creo que lo sacaron dos cosas, Plutalco, lo sacaron las jeringuillas, la jeringuilla sacó a Plutalco Arias, y la comunicación, hay gente, hay políticos, que usted lo pone en posiciones, por ejemplo, yo creo que Plutalco es una persona seria, esa es mi consideración, pero hay que, es que muchos políticos no saben que cuando usted lo pone en una posición, un ministro o una institución, por ejemplo, el sector eléctrico, esa institución no es suya nada más, hay gente, políticos, los políticos no le dicen eso, que cuando le dan un ministerio, el ministerio es para muchas personas, los empresarios, entonces lo que quiere decir Plutalco, cuando dice que hay, que gente está presionando, torcionando, que quería manejar el presupuesto de salud pública, yo se lo digo claramente, los empresarios que aportaron a la campaña de Luis Sabinadel y al PRM, necesitan retorno de sus recursos, pero eso le ha pasado al PLD, al funcionario del PLD, que lo nombra ministro, y él cree que el presupuesto de ese ministerio es de él, vamos a hablar en español, las cosas son así señores, ¿de dónde le mandan hablar a Plutalco? ¿Quién era lo que enviaban a Plutalco? Bueno, del palacio, porque ¿quién más estaba por encima de Plutalco Arias, siendo ministro de salud pública, con una placa pequeña, un número pequeño, o el palacio? Y a Daniel Rivera, igual a Daniel Rivera, el nuevo ministro de salud pública, le van a enviar el palacio, a dónde hay que comprar la jeringa, a dónde hay que comprar esto, a dónde hay que comprar lo otro, porque ese puesto no es de Daniel, Daniel, Daniel es el administrador, administrador, gerente de esa posición, le van a mandar a los compañeros para que los nombres, le van a mandar a fulano de tal, le van a mandar a otro fulano, es decir, Plutalco, además Plutalco siempre se quedó callado, se silenció, la comunicación, ese que están viendo en pantalla, el nuevo ministro, Daniel Rivera, un empresario del sector salud de Santiago, igual Plutalco era un empresario del sector salud de Santiago, es decir, Santiago está dominando, entonces, le digo esto, porque muchos funcionarios creen que, a mí me nombraron en esta cartera, ajá, en el palacio, que te van a decir a qué tú tienes que comprar, a dónde tú tienes que comprar, qué es lo que tú tienes que hacer, te vamos a poner a fulano, a fulano de tal, vamos, te vamos a dejar solo ahí, o sea, yo estoy hablando en este país, un país del subdesarrollo, República Dominicana es un país del subdesarrollo, que todavía llega la energía eléctrica, estamos aplaudiendo, llega el agua, estamos aplaudiendo, ¡Gracias!